La Ciudad de México, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que hace falta para mejorar en la prevención y en la persecución del delito? Entiendo que se está haciendo un gran esfuerzo para que tengamos más espacios de recreación, que se vayan transformando los espacios públicos. Hay algunos ejemplos muy notorios en Iztapalapa. ¿Qué es lo que está haciendo la administración de Claudia Sheinbaum también para ayudar, insisto, para prevenir que tengamos menos personas tratando de delinquir y que haya esta oportunidad de desarrollo, esta oportunidad para que los jóvenes se puedan encauzar y toda su energía canalizarla en el deporte, en el esparcimiento y que en su caso puedan también ser apoyados, crear cosas, puedan acceder a trabajos temporales? ¿Qué están haciendo, estimado Martín? Bueno, hay una estrategia de seguridad en la Ciudad de México que está basada en cuatro puntos. ¿Cuáles son estos? La coordinación, primero. Entonces hay un gabinete de seguridad. Este gabinete de seguridad reúne a la fiscal, el secretario de Seguridad Ciudadana, el consejero jurídico, la secretaria de Protección Civil, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Secretaría de Gobierno y es encabezado por la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Este se reúne todos los días, todos los días se hace un análisis y se observa en dónde hay una falla, en qué territorio, en qué estructura, en qué parte y se realizan políticas inmediatamente para enfrentar los temas en los que hace falta más esfuerzo. Ahora, también hay otro punto fundamental que es tener más y mejor policía. Eso quiere decir ampliar el número de policías, pagarles mejor. Aquí quienes han visto mejorar más su sueldo son los policías de todos los trabajadores del gobierno de la ciudad. Los que han visto mejorar más sus ingresos son los policías. Y además se ha hecho una gran labor de capacitación de la policía, que esto también es muy importante. La tercera cuestión es la investigación. Se hace mucha labor de investigación. La hace la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero principalmente la Fiscalía es la que realiza estas tareas de investigación. Y en cuarto lugar, atención a las causas, que es el punto al que te refieres. Ahí hay muchas cosas que se hacen en la atención a las causas. Por ejemplo, las becas que se entregan a estudiantes de secundaria y de preparatoria tienen una función, además de educativa, preventiva en lo social. Porque nos ayudan a que los muchachos no se vayan a otro tipo de actividades de carácter antisocial, sino que se concentren en su formación, en sus estudios. Hay programas, por ejemplo, como el programa Reconecta, para que adolescentes que cometieron una infracción, en lugar de irse a un centro donde se encuentren retenidos, pues hagan labor social, servicio social. Hay programas como Barrio Adentro, que consiste en la entrada de instituciones sociales en el corazón de los barrios más conflictivos para detectar a niños, adolescentes y jóvenes en situación de riesgo social. Está el programa Cial Desarme, Cial La Paz, que me toca encabezar, como tú sabes, para recoger las armas que hay en los hogares y con eso ayudar a disminuir los homicidios que ocurren en Riña. Y por otra parte, bueno, pues hay la construcción de caminos, los senderos seguros que ayudan también a prevenir delitos y una gran cantidad de acciones y actividades que se realizan cotidianamente. Entonces, todo eso ayuda a la prevención, atiende las causas sociales. Si no se atienden las causas sociales, pues evidentemente se reproducen los problemas. Hay dos universidades nuevas que se han hecho aquí en la Ciudad de México, la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. Hay seis nuevas preparatorias que se han hecho por esta administración que cabeza Claudia Sheinbaum. Y además de ello, se colocó internet de todas las escuelas. Están los programas sociales como La Escuela es Nuestra y las becas que comenté. O sea, todo eso es preventivo, todo eso nos ayuda a evitar que se den procesos de descomposición social.